Y la fiesta sigue Y la roto al único pantalón En el patio llega el humor de una perra Y la roto al único pantalón Pirulín, pim, pum, pirulín, pim, pum La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pum, pirulín, pim, pum La única camisa y el único pantalón Este es el vestido de tus amigos, los Pumas del Norte Pero le no se agarró una borrachera, en la casa de Aquilín no preguntó Pero le no se agarró una borrachera, en la casa de Aquilín no preguntó En el patio llega el humor de una perra y le ha roto el único pantalón En el patio llega el humor de una perra y le ha roto el único pantalón Virulino, dirulino, 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 perulino, dirulón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pum, pirulín, pim, pum La única camisa y el único pantalón Pirulín se agarró una borrachera En la casa de Quilino Prontón En el patio llegue ahora murió una perra Y le ha roto lo único pantalón En el patio llegue ahora murió una perra Y le ha roto lo único pantalón La única camisa y el único pantalón La única cabeza y el único patalón La única cabeza y el único patalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única cabeza y el único patalón